Los diputados indicaron que el paro de labores en la región norte se pudo haber evitado si los organizadores hubiesen optado por el diálogo con el gobierno, ya que sus demandas no son justificadas. Pero reitero, es un derecho constitucional, no lo entendí. Luis ha demostrado que es un presidente abierto, conversador, con el que se puede tratar cualquier tema y con el que se puede arribar a cualquier acuerdo. Es decir, no entendí el llamado a huelga. Para otros legisladores la huelga era necesaria ya que el gobierno no está prestando atención, según ellos, a las demandas del pueblo. En análisis de la prudencia hay que ver si lo que ellos piden es factible, si es que el gobierno lo deja de hacer o es que el gobierno no lo puede hacer o no tiene cómo hacerlo. Y lo cuarto que tiene, que es con la que se hace una huelga, tiene ningún partido opositor para oficiarlo. ¿Qué va? Esas son cosas que pasan y hay que dejarlas resbalar. Los diputados coincidieron en que el derecho a protestar es constitucional y que debe hacerse siempre garantizando el orden público y la paz social. Para Telenoticias, Wilson Mejía.